Música Música Yeeeey Queee Pasa gente de YouTube Soy SuperSenaZuma y estamos aquí. Ante un nuevo episodio de Kingdom Hearts Y bueno el anterior episodio. Estuvimos iniciando el próximo mundo de este grandioso juego. que nos tocó el mudo de Tarzan, en la cual bueno pues cuando llegamos un jaguar nos atacó, lo derrotamos fácilmente y Tarzan nos salvó, en la cual pues nos unimos con él para poder encontrar a Donald y a Goofy y también a Riku y a Kairi que supone que puede ser que estén aquí, después de eso pues nos encontramos con Donald y Goofy, ya volvimos a estar en el equipo aunque Sol y Don están peleados y estuvimos ayudando aquí a Jane a buscar las diapositivas para Tarzan, cosa que conseguimos antes de acabar el episodio, en este episodio vamos a continuar un poco más en esta grandiosa serie que le tenía unas ganas impresionantes de continuar, pues bueno vamos a hablar con Jane y vamos a ver, si supone que una de estas diapositivas nos tiene que mostrar algo de Riku y Kairi, vamos a ver, vale que pasa sola, que nada, vale, ese lugar me resulta muy familiar, si, pero por qué, yo nunca había salido de mi isla, wow, vale, ese sería la película, vale, un guerrilla, nada, pues no hay nada, solo lo del principio, bueno se localiza algo, el mono es tonto, nada, 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 nada No, Tarzan es buena gente, si dice que no lo ha visto, no lo ha visto. Tarzan, ¿estás seguro? Tarzan, ve a ver a Kerchak. ¿Kerchak? ¿Kerchak era el líder de los gorilas, si no me... si mi recuerdo que hace hacer? Vale, pero dame un segundo, ¿vale? Ya estaba riendo este ya que le hace algo. Vale, 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 pues a ver, vámonos, vámonos, quítate el Tarzan. Vale, tenemos que ir donde la zona de los gorilas. ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia! ¡Hostias! ¿Pero qué hace este aquí? ¡Va por él! ¡Alecber! ¡Va por él! ¡Estocada! Ah, vale, ya he pillado de la estocada. Coño, que nos mata, que nos mata y que nos mata. ¡Alecber! 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 ¡Vámonos, vámonos a curar! ¡Hostia! ¿Qué hace aquí el leopardo otra vez? ¡Qué susto que me ha dado! ¡Joder! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡Debe de ser! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Creo que no! ¡Porque por aquí es donde hemos venido! ¡Creo! ¡Ahora por aquí! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Y vos votamos! ¡Creo que era por aquí! ¡Sí! ¡Me suena que era por aquí! ¡Cuando os juro que haya! ¡Vamos a ver! ¡Vaya hombre! ¡Venga, subamos! Vale ! Vale, me acuerdo que este nivel era chungo eh ¡Ya ha bajado un segundo! La música Para vosotros no os va a afectar nada, solo a mí Que va a bajarme la música De los cascos Vale Vamos por aquí Por aquí Vale Ahí hay un cofre que he visto No A ver Vale Coño No quiero estar mucho tiempo aquí Así que... A prisa Vale, vamos a soltar aquí A ver Vamos a soltar Joder, sola Ya quiero tener ese cofre Quiero tener ese cofre de ahí A ver A ver Saltamos Bien Saltamos 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 Bien, perfecto Vale, uno nos da mata Vale Vale, podemos trapar aquí arriba No sé si nos lleva a algún lado Pero me da igual Ah, vale Vale, hemos ido bien Perfecto Vale, ese es Kerchak Kerchak, por favor, escúchame Y el da la chita Sí, enteré, chita Pero no sé cómo se llamaba la de Disney Pero yo confío ¿Tú ves? Quiero ayudarlos Porque... 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 Quienes pronunciar ahora, ¿no? Oh, oh, eh, eh, eh Tú eres un pato Venga, entiende ¡Pues era un pato! Bueno, cachas que creo que siempre era así Así que nada Tendremos que seguirlo, no digo yo Parecía distraído por algo Miraba hacia la casa del árbol Hmm... Hacia la casa Vale, colgarse Esto era lo chungo Esto era lo chungo Vale, eh... Por aquí, ¿no? ¡Ah! Vale Sinceramente Aún no hemos encontrado Ningún sin corazón ¿Verdad? Bueno, mejor Vale Tenemos que ir hasta la casa del árbol ¿No? Joder Si no tenemos que dar a la huerta Estoy perdido Vamos a ver Aquí Ah, mira, un trío Podemos hacer el trío ¿Cómo se ponía el equipo? No No podemos cambiar al equipo Bueno, eso yo creo que era en Kingdom Hearts 2 Donde nos dejaba hacer lo desde el menú Vale Era por aquí Perfecto Oh, esta era la de antes El personaje importante de Tazán Que no me acuerdo de cómo se llamaba Oh, oh Clayton Tío puta ¡Pato! Tío, ¿por qué lo mata? Oh Madre mía Madre mía Puto Clayton Yo voy a tratar de matarlo Madre mía Tienes que ser jodido, eh Ser tarzado Intentas comunicarte con los monos Y el pato pues se siente identificado con los monos Porque es un pato ¿Qué intentaba? Madre mía Pegarle un tiro, cabezón Sí, claro Te he pegado con la llave de espada a la boca Y te la meto por el culo después Madre mía Vamos a matar a Tazán Lo tiramos por un barranco Yo lo veo Vale, ¿qué hacemos? ¿Lo seguimos? ¿Y por dónde podría tirar ahora? Por aquí no se puede subir Vamos por aquí No, no No, no Uy, hostia Vale, pues vámonos Vale Ahora mismo estoy muy perdido Ahí se lo viene hecho Está agarrado Vale Por aquí No, aquí no podemos saltar Bueno, pues nos vamos O miramos la casa del árbol otra vez Es que no se queda mejor Al estar ahí Encontramos algo ¿Quién sabe? Vamos de momento No nos cuesta nada Vamos a ver X, se han listado Y es por algo A ver Pero lo que me extraña Es que aún no Hayamos visto aún Ningún sin corazón Y yo sé que El boss de este Es un sin corazón Pero, bueno Un boss de este Juego A ver Ya está aquí otra vez Toma Toma Hostia Vale, tenemos que darle despacito A lo de la estocada No Vale, vale, vale Pensaba que me habían llamado Venga Vale, vale, vale Es tocada Oh, oh, oh Ah, vale No han curado No han curado Perfecto Como se nota que no llevamos al pato Osrocco Venga Vale Vale Fuck it Vale, vale Vale La estocada Vale Vale, es que a lo mejor nos puede dar experiencia Joder A ver Vale, la estocada A ver, madre mía No vamos a ir Porque estoy viendo que no vamos a llegar a ningún lado Vamos por el cloquetabal Vámonos A ver Aquí está el punto de guardado de antes Vámonos de nuevo Vamos a deslizándonos de nuevo hacia abajo Pero Ahora mismo estoy súper perdido en el mundo Vámonos A ver Pero Es rarísimo No sé dónde tendríamos que ir A la otra vez me he pegado aquí Si es que Madre mía Vale Al menos la estocada Ya sabemos utilizarla más o menos La estocada tenemos que tener apuntada Porque puede ser que en el futuro nos sirva No Vamos a ver Vale Ya está ahí a Hawa otra vez Es que Tu casino Vale, vale Hemos dicho bien Porque esto es todo Oh, señora Porter, como te dije, no estaba mirando a los guerrillas. No vas a ir de cerca de los guerrillas de nuevo. Oh, por causa de uno, señora Hab. ¡Vale, ahora! ¡Vale, le pegamos una palizón al tontazo este! Y le meto la llave y pasa por el culo y me quedo tan a gusto después. Tío, qué hijo de puto. ¡Mira la cara que tiene! ¿Qué hago con estos embajadores? ¡Llásticos guerrillas! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! 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 ¡Hostia, esto, ¿no? ¡Así le ha pegado un guerrilla! ¡Vale, esto me huele más a la espina, eh! vamos a guardar vamos a guardar en el apartado del segundo vale ya sabéis que aquí hay un apartado de segundo por si acaso morimos y eso es surrealísimo qué ha pasado sin corazones la estocada lo bueno es que es fuerte perfecto vamos a coger platines vamos por aquí nos vamos a coger vamos a curar porque es que me huele mal a espina de verdad lo que nos va a pasar ahora no sé no me acuerdo del mundo de tarzán y es verdad no me estoy ocultando nada no me acuerdo absolutamente nada del mundo de tarzán sólo me acuerdo del boss vale pasemos pasemos de ellos pasemos de ellos vamos a buscar los bambúes porque es donde estaban vale es aquí más vale vale a ver si aprendiéramos libra pronto aunque eso es que tenemos que subir de nivel para aprender libra y así podamos ver la vida de los sin corazones bueno aparte hemos subido de nivel vale una gumipiro vamos por aquí me da súper mal la espina lo que hay aquí macho vale aquí mae vale vamos vamos ahí reventando botones hostia que nos mata que nos mata ah vale perfecto siempre se me olvida de que de que tarzán no es donar y nos cura siempre vale vale perfecto vamos a salvar otro vale vale habrá que seguir por aquí no vale aquí tiene pinta vamos para allá ah vale hay aquí sora vale vamos a hacer una cosa vamos a coger los cofres y vamos a dejar el episodio vale y yo voy a continuar grabando un poco más vale la omnipoción me la he aquí para ahora entonces de emitirlo vamos a ponernos la omnipoción cambiar al baúl la omnipoción nos va a venir de perla porque así al menos podemos curarlo a todos vámonos vamos a guardar vale pasamos 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 de allá así si a yo que no habíamos ni un puto sin corazón perfecto vamos por lo que está vale vale ya estamos aquí en el agujero vamos a dejar aquí el episodio vale yo voy a continuar grabando un poco más porque se está poniendo todo interesantísimo bueno lo siguiente es que yo creo que es en la vecina ya el post y lo tenemos muy cerca así que nada espero que haya gustado este episodio de Kingdom Hearts un episodio entretenido la verdad y muy interesante suscribiros al canal y me hacía enormemente dejar un like y un comentario lo que queráis y nos vemos hasta el próximo episodio de Kingdom Hearts un saludo y hasta la próxima adiós